Bueno, si hablamos de insumos, en algunos casos el 90% del producto final es importado. Sobre esto también se refiere Cardona. Tenés un periodo de 90 días desde el momento en que operaste este mercado para poder ingresar al MULC, que a nosotros se nos está cumpliendo en los próximos días y por lo que entendemos vamos a poder ya acceder al MULC y pagar según las nuevas normativas dependiendo del tipo de producto. Algunos se pueden pagar completamente a los 30 días de nacionalizado y en el caso de otros productos tienen un porcentaje de pago a los 30, 60 y 90 días. Dependiendo de eso es un poco más técnico, depende de la posición a la celaria. En algunos casos se puede pagar el contenedor completo, la factura completa, para ponerlo en términos un poco más simples, a los 30 días y en otros casos, dependiendo de la posición de arancelarias, se puede hacer un pago parcializado. Nosotros obviamente todavía no operamos de esta forma, por lo que te comentaba antes, pero tengo conocimiento que algunos colegas que no han entrado en lo que es el contado colique están operando de esta forma y sin ningún problema, lo cual es una buena noticia. Y estamos tratando de negociar con nuestros proveedores la implementación de ese bono, cosa que es muy difícil, estamos en etapa de negociación, lo vemos difícil. Hoy en día está saliendo una nueva regulación o resolución que permitiría pagar, depende de la deuda que cada uno tenga declarada al exterior, un poco están 50 mil dólares este mes, 100 mil el mes que viene, y todavía no está muy claro para los que no podamos entrar en ese bono y no podamos implementar el BOP real, qué herramienta vamos a tener para resolverlo. Por suerte, en este caso tenemos la comprensión de proveedores que hace muchos años trabajan con nosotros, con mucho volumen de negocios, y que están esperando o nos están acompañando en la búsqueda de soluciones. En ninguna especie tiene una representación menor al 50%, y en alguna, como el caso de la avicultura, donde nosotros estamos más concentrados como negocio, donde más participamos con el negocio, casi el 89-90% del componente del producto que terminamos entregando a los productores es importado. Y no tiene reemplazo local esa materia prima, por la naturaleza de la materia prima no hay reemplazo local. Esto siempre refiriéndonos a nuestro mercado de nutrición animal, hablando obviamente de premezclas y de núcleos vitamínicos, minerales o concentrados. Cuando hablamos del caso de un alimento, obviamente la composición es otra, nosotros no trabajamos prácticamente con alimentos, casi todo lo que comercializamos son núcleos aditivos y premezclas vitamínicos-minerales. Toda regulación traba el comercio exterior, y al estar en algún punto reguladas las importaciones y los pagos al exterior, el flujo de buques o de embarques a la Argentina no era el normal. Entonces, esto ha hecho que se produzca en muchos casos retrasos en los embarques, esto se sumaba a las complicaciones que ya hay de fletes a nivel internacional, con lo cual hemos tenido retrasos no menores, y de hecho en muchos casos buques que han llegado a Santos, que para poder venir con buques llenos a la Argentina, iban al puerto de Santos en Brasil, ahí se desconsolidaban y se bajaban en camión o embarcadas a la Argentina. Con lo cual eso te agrega días de logística o de shipping, que terminan siendo una complicación, y nos obligan a trabajar con una previsibilidad mucho mayor en nuestro abastecimiento.